La vida de nosotros me está volviendo loco No se si a vos también te lleva a enloquecer No se si a vos también te pinta a enloquecer La vida de nosotros me está volviendo loco No se si a vos también te lleva a enloquecer No se si a vos también te pinta a enloquecer La vida de nosotros me está volviendo loco La vida de nosotros me está volviendo loco No se si a vos también te lleva a enloquecer No se si a vos también te pinta a enloquecer